Para empezar el día, Nogales. Buen día, esta es la información que necesitas saber para empezar este día jueves 14 de abril con Mega Noticias Nogales. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno para el Estado de Sonora, el Cabildo aprobó el envío de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021 al Congreso Estatal. El Comité Técnico del FOPIN aprobó analizar y enriquecer el proyecto de reforma del reglamento interno de este organismo para su dictamen y validación del Pleno para la próxima sesión del mismo. Inicia la aplicación de vacunas contra COVID-19 en instalaciones del Seguro Social en la Clínica 5 del Centro de Salud a personas de 18 años en adelante de forma permanente. El DIF municipal capacita a maestros y directivos de escuelas con el tema Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Poco más de 3.800 autos de procedencia extranjera se han registrado en el programa Repube para ser regularizados mediante el decreto que emitió el gobierno federal. Usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Nogales. Para empezar el día Nogales Nogales Nogales